¡Sinzapok! Y el control sobre todo en la primera mitad cuando Cheito marcaba en el 37, la primera mitad para los rojillos al ejecutar magistralmente una jugada de estrategia de falta directa. La victoria lejos del Manolo Mesa nos deja a los de Guti ahora mismo con 41 puntos octavos tras la celebración de la jornada número 28 del campeonato de división de honor andaluza. La olímpica barberdeña, por contra, que ha estado muy mermada por las bajas, anduvo reservón, especulativa, quizás esperando alguna jugada a la contra para sorprender a un San Roque bien posicionado en sus líneas. En la segunda parte el cuadro local lo intentaba sin éxito. El San Roque, por su parte, que temporizaba el juego, abortaba cualquier posible jugada de peligro de los barberdeños. De hecho, el cuadro novense ha pagado mucho sus imprecisiones ante un San Roque que ha tocado muy bien la bola en la zona ancha de creación. Francamente estuvo impecable en la movilidad, pero además muy lúcido será jugada a balón parado, donde Cheito marcaba magistralmente el tanto de la victoria. Por cierto, seleccionaba el veterano jugador, no salía la segunda mitad, por lo que el míster lo ha reservado para el siguiente encuentro en casa ante el Cartaya. De esta manera, el equipo que entrena David Guti ha roto la mala racha de victoria fuera de casa, algo que ha condicionado a su equipo al estar donde no le pertenece la clasificación, porque se han perdido muchos puntos en los desplazamientos, pero también se ha cedido y mucho en casa. El míster del conjunto sanroqueño, por su parte, se ha mostrado muy satisfecho con el juego de su equipo y, como es lógico, también muy feliz por la victoria necesaria para seguir creciendo en el retorno a tercera división. Y es que si el equipo es capaz de enlazar tres victorias consecutivas, es más que factible que estén luchando por la tercera o cuarta plaza, las puertas que dan acceso al ascenso. Seguimos hablando de fútbol, Nico Bezares guía a su equipo, algo adiaron a la victoria ante el Trebujena, que terminaba el partido 4-2 y sale del descenso. Ese era el objetivo y era que permanecer ahí. De hecho, de sus botas salieron dos golazos, pero también de su inspiración y talento salieron otros dos tantos de la trabajada victoria de su equipo. El primero lo servía a Sergio Lata para luego rematar la faena con el tanto de Jesús Moreno para luego certificar una victoria que le permite al conjunto de Sergio Mena abandonar los puestos de descenso de Segunda Andaluza. Los más de 400 espectadores que se daban cita este domingo por la tarde en el Municipal de la Unión fueron testigos de la casta y el coraje que derrocha este renovado y fresco Club Deportivo Guadiaro, en el que Sergio Mena, su nuevo entrenador, ha dado el toque vertical y ofensivo que faltaba para ir asentando el objetivo de la permanencia en la categoría de Primera Andaluza una temporada más. Y es que el equipo Granota no se vino abajo en ningún momento del choque, después de ir dos veces por detrás del marcador, remontando ante el todopoderoso Trebujena Club de Fútbol. El técnico del conjunto senior del Guadiaro, Sergio Mena, ha destacado tras el partido que el equipo ha sabido levantarse muy bien después de ir dos veces por detrás en el marcador, pero no obstante, se ha logrado dar un paso muy importante cara al objetivo de la permanencia. También advierte que aún queda mucho trabajo por hacer, pero aún así se ha mostrado muy satisfecho por la labor de los chicos, llevados en volandas por la afición que una jornada más han arropado a los suyos. El Guadiaro es ahora decimocuarto con 28 puntos, empatado en puntos con la juventud saluqueña decimoquinto al que le tiene ganado el coeficiente de goles a favor. La próxima jornada visita el Bazán, líder de la competición. Bueno, la verdad que los jugadores han hecho un esfuerzo brutal, sobre todo en el segundo tiempo. Lo positivo, lo que más me quedo es que dos veces que no me he puesto detrás del marcador, dos veces que hemos sabido levantarnos. Y bueno, esa es la actitud, si queremos seguir ahí, hemos dado un paso importante, pero aún queda mucho por conseguir. Y bueno, la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo de todos, con el empuje de la afición. Y si estamos todos así unidos y estamos juntos, tenemos muchas opciones de poder salvar. Y el San Bernardo también suma y sigue. El San Bernardo de Fernando Gutiérrez suma el empate en el derbi, empate a uno ante el Tarifa y sigue al acecho del ascenso. Se apuntaba este domingo el Sanber, el empate a un gol en su desplazamiento al siempre complicado López Púa de Tarifa que mantiene al equipo sanroqueño al acecho de los puestos del ascenso a la categoría de Primera Andaluza. Los de la estación de San Roque se medían este domingo en el derbi Comarcar ante un ferreo y concentrado Tarifa que también está instalado en los puestos altos de la tabla. Los goles del encuentro fueron de Adrián para el San Bernardo a la media hora de juego y en la segunda mitad de Jesús Baro que empataba la contienda para el conjunto tarifeño sobre el minuto 65 de partido. Poco después el colegiado del encuentro expulsaba con doble tarjeta amarilla a Andrés, lateral derecho del conjunto amarillo al protestar reiteradamente una acción. Tras el empate a uno, el conjunto que entrena Fernando Gutiérrez tiene ahora el objetivo del ascenso más cerca, a solo 3 puntos. De hecho, el grupo es consciente que el objetivo de alcanzar 50 puntos es más que factible por el calendario de encuentros fuera y en casa. Usando la calculadora, con 63 puntos en total podría estar hecho el ascenso solo a falta de 6 partidos para el final de la competición en la que han de sumar 18 puntos. Para ello están obligados a ganar todos los empates que quedan en casa, anticrudo deportivo Rivera, Barbate y Cortijillos. Será fundamental, por otro lado, arañar algunos puntos en sus tres salidas previstas en el calendario, Aubrique, Federico Mayo y Medina Sidonia, en el que cerrarán la competición. Por otro lado, el conjunto juvenil ha ganado su encuentro de liga este domingo por la mañana y después del resultado definitivo de la jornada, ya se puede decir que el club de la estación de San Roque ya tiene a sus chicos en la competición de segunda andaluza, a falta de solo 5 jornadas para que termine la liga. Y hoy, para terminar, dejamos con un apunto. El equipo de Basewater vence la final del 16º Memorial Conde de Guagui en el Santa María Polo Club. De esta manera, con esta competición, continúa la temporada de los grandes torneos de polo con una primavera llena de deportes y eventos cada fin de semana en el club.